Santa Lucía de Tirajana recibirá 2.850.000 euros para invertirlos en obras en los próximos cuatro años. 1.450.000 euros llegarán del FEDECAN del Gobierno Canario y el resto del Cabildo. El Ayuntamiento ya tiene previsto dónde invertir ese dinero destacando sobremanera dos proyectos. La rehabilitación integral del Teatro Víctor Jara dotándolo de una caja escénica para que puedan interpretarse en Santa Lucía obras de calado que hasta ahora tenemos esa limitación y un plan de accesibilidad en el municipio de Santa Lucía. Sería una propuesta para mejorar aceras y parques en diferentes espacios públicos. El listado de obras que se tiene previsto financiar con estos fondos tendrá como objetivo mejorar la empleabilidad, las infraestructuras y el I más D más I. Al ritmo de Pepe Benavente, las fiestas de San Isidro Labrador llegan a su recta final. Ahí el protagonismo fue para las personas mayores que disfrutaron de una tarde de baile y picoteo en la plaza de San Nicolás de Sardina del Sur, a cuyo escenario también se subió el grupo de Melce y Santi para dinamizar la velada. El programa de los festejos jardineros ha previsto para hoy exhibiciones de juegos tradicionales. Para mañana viernes, una noche canaria con parrandas, taifas y enyesque, con la participación de los grupos Merita la Pena, Los Chanos y Sombra de la Guairó y el cuerpo de baile Santa Lucía de Tirajana. Para el sábado se ha preparado una noche de versiones con la actuación de las formaciones Tío Map y Los Salva Pantallas. Las fiestas llegarán a su final el domingo con la función religiosa, el desfile del ganado, delante del santo y la romería ofrenda. El punto y final lo pondrá el DJ Evo López. El Teatro Víctor Jara acogió una de esas obras que parecen una cosa y luego terminan siendo otra muy distinta. Sobre el papel, el viernes se estrenó en el recinto santaluceño la obra familiar Soy una nuez, para niños y niñas mayores de 5 años, de Sum Sum Teatre. A priori, lo que es una divertida obra infantil, se fue encaminando a una triste realidad que a buen seguro hizo pensar y reflexionar a los padres y madres, mientras sus hijos e hijas disfrutaban de las escenas. La trama se centró en una abogada implacable y amargada, que sin casi darse cuenta le cambia la vida el día en que Omar, un niño refugiado, cae de una rama de su nogal. Para poder quedarse con él, afirma que es una nuez y que, según una antigua ley, todos los frutos que caen en su jardín le pertenecen. El juez y el fiscal, incrédulos, escuchan a los testigos. Mientras, Omar recuerda cómo tuvo que huir de un país en guerra y cómo perdió a sus padres en el mar, esperando tener una oportunidad en la vida. Bajo la dirección de Ramón Molins y un reparto formado por Jesús Aguelet, André Batista, Kelly Saia, Jordi Gilaver, Albert García y Begoña Ferrer, esta obra no dejó indiferente a nadie, ni a pequeños ni a mayores. ¿Cómo? Esta canasta, a falta de dos segundos para el final, le dio el título de campeón de la fase de ascenso regional al equipo junior del Club Baloncesto Suresanta Santa Lucía, que además se convirtió en el primer oro de la entidad desde su nueva denominación. Esta competición se desarrolló este fin de semana en el pabellón Basilio Labrador de los Realejos, en Trelife. Tras unos excelentes resultados en la fase de grupos, el conjunto santaluceño llegó invicto a la final, donde se impuso por 58 a 56 al Candelaria Tinerfeño. Con este éxito, el club se asegura para la próxima temporada un equipo junior nacional. A este éxito hay que sumarle el cuarto puesto del preinfantil masculino en el Campeonato de Canarias tras acabar subcampeones de la Liga Insular de Gran Canaria. Por último, el club ha confirmado que será el organizador del próximo Campeonato de Canarias de la categoría minibásquet femenino. ¿Cómo se desarrolla la jornada electoral para las personas que integran la mesa? Personas que integran la mesa Reunión en el local electoral A las 8 de la mañana deben estar presentes en el local electoral todas las personas que integran la mesa y sus suplentes. Estos últimos, una vez constituida la mesa, si no han tenido que sustituir a ningún titular, quedan exento de sus obligaciones y pueden abandonar el local electoral. ¿Qué pasa si no se presentan las personas titulares ni las suplentes? Si no se presenta el presidente o presidenta ni sus suplentes, asumirá la presidencia el primer o segundo vocal que deberá ser sustituido en su calidad de vocal por otro de los suplentes. Si no puede constituirse la mesa antes de las 10 de la mañana por no contar con las tres personas que exige la ley, debe comunicarse la situación a la Junta Electoral de Zona. La presidencia anunciará el comienzo de la votación con las palabras Empieza la votación. Los electores y electoras se acercarán a la mesa de uno en uno. Los y las vocales y los interventores o interventoras comprobarán su identidad mediante el DNI, pasaporte, permiso de conducir, tarjeta de residencia o tarjeta de identidad extranjera. Se aceptarán estos documentos, aunque estén caducados, pero han de ser originales, en ningún caso fotocopias. El elector o electora entregará el sobre de votación cerrado a la presidencia, quien sin ocultarlo en ningún momento y a la vista del público, dirá en voz alta el nombre del votante y añadiendo vota, entregará de nuevo el sobre al elector o electora, que será quien lo introduzca en la urna. La presidencia anunciará en voz alta que va a concluir la votación. Acto seguido, introducirá las papeletas de voto remitidas por correo. A continuación, se procede al voto de las personas que integran la mesa e interventores o interventoras. Firma de la lista enumerada de votantes, por los y las vocales, e interventores e interventoras. Escrutinio Abierta la urna, la presidencia extraerá uno a uno los sobres, los abrirá y leerá las papeletas en voz alta. La presidencia enseñará cada papeleta, una vez leída, a vocales, interventores e interventoras y apoderados apoderadas. La mesa comprobará que el número de sobres coincide con el de votantes anotados en la lista enumerada de votantes. La presidencia preguntará si hay alguna protesta o reclamación. Destrucción de las papeletas de votación en presencia de los existentes, pero no deben destruirse las siguientes papeletas. Aquellas a las que se hubiera negado validez. Aquellas que hubieran sido objeto de alguna reclamación. Cumplimentar el acta de escrutinio. Se firmará por quien preside la mesa, los y las vocales y los y las interventores de las candidaturas. El original se colocará en la entrada del local. Entregar copias a las siguientes personas y por el siguiente orden. En primer lugar, al, la, representante de la administración. Después, a los y las representantes de candidatura, interventores, interventoras, apoderados, apoderadas, o candidatos, candidatas que lo soliciten. Solo debe entregarse una copia del acta por cada candidatura. Preparación y entrega de la documentación electoral. Distribuir la documentación electoral en tres sobres. Sobre uno. Acta de constitución de la mesa. Acta de sesión. Documentos a los que se haga referencia en el acta de sesión. Lista numerada de votantes. Papeletas nulas o que hubieran sido objeto de reclamación. Listas del censo electoral utilizadas. Certificaciones censales y o sentencias judiciales aportadas. Copias de las credenciales de los interventores o interventoras o las propias credenciales si no se han recibido las copias. Solicitudes de reintegro de gastos del voto por correo si las hubiera. Sobres dos y tres. Copia del acta de constitución de la mesa. Copia del acta de sesión. Cerrar los sobres y firmarlos. Las personas que integran la mesa y los interventores o interventoras pondrán sus firmas en ellos, de forma que las mismas crucen las solapas. Entregar los sobres únicos en el juzgado de primera instancia o de paz. Las fuerzas y cuerpos de seguridad acompañarán y, si fuera preciso, facilitarán el desplazamiento de estas personas. El juez o jueza firmará el correspondiente recibo, que debe encontrarse entre la documentación de la mesa. Entregados los sobres uno y dos, finalizan las funciones de las personas que integran la mesa que han acudido al juzgado. Entregar el sobre número tres. Un o una vocal debe permanecer en el local hasta que se efectúe la entrega al servicio de correos que firmará el correspondiente recibo que debe encontrarse entre la documentación de la mesa. Entregado el sobre tres, finalizan las funciones de la persona integrante de la mesa que ha permanecido en el local electoral. Entregado el sobre tres,